Y esto es el Orgullo de Michoacán, la banda Sida Güell Con ritmo y sabor michoacano, ¡gózalo mami! Me voy aquí junto a mi comadrita a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano con este bonito son Me voy aquí junto a mi comadrita a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano con este bonito son ¡Gracias por ver el video! Me voy aquí junto a mi comadrita a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear cruzándonos bien bonito Con mi tequila y te la mano, hola que bonitos son Me voy aquí junto a mi comadrita a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear cruzándonos bien bonito Con mi tequila y te la mano, hola que bonitos son Con mi tequila y te la mano, hola que bonitos son Gracias por ver el video